Bueno, te agradezco muchísimo el que hubieras participado en mi show de televisión Aprenda a manejar sus finanzas con María Inelda De verdad que te felicito porque has tomado una excelente decisión Y es invertir en ti, invertir en conocimiento de cómo manejar tus finanzas Recuerda que los hábitos, recuerda que el saber qué hacer diariamente con tu dinero Va a generar un futuro financiero y va a generar esa libertad financiera que tanto nosotros queremos Bueno, te dejo y de verdad te felicito porque estás invirtiendo en ti Porque tú eres el mejor activo Gracias y chao